¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este nuevo video del canal de YouTube de Abel Torres y les quiero pedir una disculpa porque hace mucho tiempo que no había publicado un video pero bueno, vamos a regresar con todo el día de hoy les quiero hablar algo de que te está afectando la masculinidad yo sé que he hablado muchas veces de muchas cosas que nos afectan la masculinidad es una sola actitud, un solo comportamiento que afecta y afecta muy grave tu masculinidad esta simple actitud es la dependencia la dependencia en general de cualquier cosa cuando tú como hombre estás dependiendo de alguien más para lo que sea, para lo que sea te está afectando tu masculinidad ¿Por qué? Porque te estás limitando estás limitando tu poder como hombre por ejemplo, si dependes de una persona quizá, de una pareja, una mujer para ser feliz eres un hombre débil, estás perdiendo tu masculinidad ¿Ok? Debes de saber eso si por ejemplo estás dependiendo de alguien más de un compañero de negocios por ejemplo y tú no te atreves a emprender por ti mismo ¿Ok? Estás esperando a alguien más que te ayude, que te eche la mano en ese momento estás perdiendo tu capacidad ¿Ok? De lograr cosas estás perdiendo tu masculinidad ¿Ok? No sabes el gran potencial que tienes y obviamente tienes que descubrirlo y así en general hay mucha gente que quizá cosas tan simples como quizá tienes que ir al gimnasio con alguien más ¿Ok? No necesitas ir al gimnasio con alguien más puedes ir a correr tú solo puedes ir a entrenar tú solo ¿Ok? Pero he visto muchos hombres que necesitan a un compañero o una compañera para ir a entrenar, para sentirse motivados ¿Ok? Hay muchas cosas, hay muchas formas de motivarte tú solo ¿Ok? Y no depender absolutamente de nadie ¿Ok? Porque eso realmente afecta tu masculinidad Quizás se escucha muy simple pero cuando te pones a analizar tu situación empiezas a ver tus cosas, tu vida y te das cuenta que dependes de otras personas dependes por ejemplo, no sé de alguien que te cocine alguien que te lave la ropa alguien que quizá te dé dinero alguien que vaya, que esté contigo que te escuche, que te apoye vaya, obviamente todos necesitamos siempre de alguien de vez en cuando que nos motive, que nos apoye pero si no lo tienes está bien ¿Ok? Si hay un momento en tu vida en el cual no tienes el apoyo no tienes a nadie no tienes pareja quizá a lo mejor no tienes un buen trabajo no sé, te está yendo un poco mal está bien las cosas malas también hay que verlas como cosas positivas ¿Ok? Porque te van a dejar una gran lección les he dicho muchas veces que todas las cosas malas todas las cosas negativas las tienes que ver como lecciones de vida ¿Ok? Cuando tú aprendes la lección obviamente estás creciendo como hombre y estás aumentando tu masculinidad ¿Ok? Debes de siempre mantenerte enfocado en tu camino en tu propósito de vida nunca me voy a cansar de repetirlo mantenerte siempre enfocado en tu propósito y no depender de nadie ¿Ok? está bien que de vez en cuando tengas que contar con el apoyo de alguien para cualquier cosa es normal sí pero no te sientas mal cuando no lo tienes esa es la clave ¿Ok? más bien es eso a lo que me refiero que no te sientas mal cuando no lo tienes por ejemplo yo he pasado por momentos de soledad de tristeza por varios años en los cuales me he tenido que reinventar ¿Ok? he tenido que empezar otra vez empezar de cero hacer nuevos amigos hablar con nueva gente hablar otro idioma ¿Ok? empezar un nuevo trabajo cambiar la relación ¿Ok? es muy difícil claro es muy complicado cuando cambias cuando viene un cambio no se aterra pero es bueno todo lo malo que te pasa tienes que verlo como algo bueno algo positivo ¿Ok? que te va a dejar algo positivo en el futuro pero tienes que aprender la lección en este momento ¿Ok? y hay muchos hombres he visto muchos hombres que se lamentan se tiran ¿Ok? se deprimen se decaen se encierran no quieren saber nada no quieren salir con nadie no quieren hablar con nadie simplemente se deprimen porque no sé se sienten mal en ese momento tienes que saber que estás perdiendo la masculinidad y que no conoces el potencial que tienes como hombre ¿Ok? si no tienes amigos sal a la calle a hablar con todo el mundo ¿Ok? si no tienes un buen trabajo pues empieza a mejorar tus habilidades ¿Ok? empieza a leer más libros empieza a ver más videos educativos empieza a hacer algo por ti ¿Ok? empieza a moverte ¿Ok? una buena inversión obviamente siempre va a ser invertir tiempo y dinero en ti siempre va a ser una muy buena inversión ¿Ok? si no tienes pareja pues bueno lo normal no la necesitas claro es importante a veces que te apoyen siempre y cuando te apoyen pero vaya no dependes de nada ni de nadie para ser feliz para lograr cosas para cumplir con tu objetivo simplemente tienes que tenerlo muy muy claro y darle para adelante así que eso es todo lo que tengo que decir el día de hoy en este video en este simple video porque he visto muchos hombres esto se me ocurrió por algunas experiencias que he visto recientemente con algunos conocidos compañeros de trabajo etcétera que se sienten mal porque piensan que es su responsabilidad por ejemplo tratar de ser feliz a alguien más o que esa persona no está haciendo lo suficiente para hacerlos sentir bien a ellos le digo hey tú no necesitas a nadie para sentirte bien contigo mismo tú te tienes que sentir bien contigo mismo primero para que los demás se sientan bien contigo ¿tiene sentido? entonces eso es lo que tenemos que trabajar como hombres ok no te enganches con las cosas no te tomes las cosas muy en serio no tomes la vida tan en serio ríete de la vida disfruta pero sobre todo ten un propósito ok es muy importante mientras tú tengas un propósito de vida sabes para dónde vas no hay forma de que te desvíes ok no hay manera quizá te vas a distraer un poco pero el camino ya está trazado ok simplemente lo que tienes que hacer es seguir el camino ok eso es todo lo que tengo que decir el día de hoy nos vemos en un próximo video espero que te encuentres muy bien que te sirva de algo esta información si es así déjame un like suscríbete comenta comparte y nos vemos en un próximo video chao chau chau chau